Hola, Omaira nuevamente. En este video vamos a pintar y a montar este hermoso portacuchillas que estaremos utilizando para decorar la escena de acción de gracias. Ya que tengo todas las piezas cortadas, entonces voy a comenzar a pintarlas. Voy a comenzar pintando el foamy amarillo para poder mostrar bien lo que voy a estar haciéndole a todas las piezas, ¿ok? Voy a humedecer un pincel angular sacándole el exceso de agua en una servilleta. Puse pintura acrílica mate en un plato desechable y le voy a poner pintura solo a la punta del pincel. Ahora voy a comenzar a pasar el pincel por el borde de la pieza unas cuantas veces para que me quede la pintura bien difuminada. Al pasar el pincel varias veces me queda el borde con mucha pintura y hacia dentro del foamy la pintura va quedando muy bien difuminada y con un degradés. Este procedimiento lo voy a hacer por todo el borde del foamy con la punta del pincel apuntando hacia afuera. Este mismo procedimiento lo voy a hacer con todas las piezas de mi proyecto excepto con la pieza blanca que tiene glitter. Ya que todo el borde está bien difuminado voy a humedecer un pincel de cerda larga y lo voy a cargar muy bien con pintura. ¿Ok? Me aseguro que el pincel tome bastante pintura. Y ahora voy a comenzar a hacer las líneas que los pavos tienen en su plumaje. Al hacerlo con este pincel las líneas quedan más finas y pronunciadas. Ya les voy a mostrar también cómo quedan estas líneas utilizando un pincel angular en caso de que ustedes no tengan este pincel. Esto lo vamos a hacer alrededor de todas las piezas que representan las plumas de mi pavo. ¿Ok? Y así queda. Si no tienen un pincel de celda larga, este procedimiento también se puede hacer con el pincel angular. Cargo solo la punta del pincel y comienzo a hacer las líneas. ¿Ok? También pasando el pincel unas cuantas veces para que también me vaya difuminando. Y siempre en una misma dirección. ¿Ok? Cargo solo la punta y paso el pincel varias veces para que me vaya difuminando. El mismo procedimiento lo vamos a hacer también con el foamy marrón que es parte de la cola de nuestra pavita. ¿Ok? El foamy que tiene glitter no difumina bien. Así que no difumine el borde y solo le hice las líneas que representan las plumas de la cola del pavo. La pieza que va a ser el traje de la galleta de jengibre, simplemente le voy a pintar todo el borde con la misma técnica de difuminado. Para entonces después comenzar a decorarlo. Este lo podemos decorar como ustedes deseen. Yo no sé mucho de dibujo, así que mi decoración va a ser bien sencillita. ¿Ok? Ya que todo el borde del traje está bien difuminado, lo primero que voy a hacer es una división para poder crear un volante en su traje. Así que utilizando el mismo pincel angular y con la misma técnica que ya había utilizado anteriormente, voy a crear la línea y la voy a difuminar. Lo bueno del foamy es que pinta muy bien y seca súper rápido. Recuerden siempre utilizar pintura acrílica mate y no brillante. Ahora voy a mojar mi pincel de celdas largas en pintura. Me voy a asegurar cargar muy bien el pincel en la pintura. Y en cada onda del traje le voy a dibujar unas líneas para que el vestido parezca tener unas tabletas. ¿Ok? Estas líneas las voy a llevar hasta la línea que hice para dividir lo que será el volante del traje. ¿Ok? ¿Saben qué? Yo pienso que las líneas se van a ver mejor con un poquito de degradez. Así que voy a cambiar entonces mi pincel por el pincel angular. Y voy a comenzar a pasarlo por las líneas que ya había hecho para darle un poco más de degradez. Y que no me queden tan pronunciadas como me estaban quedando. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Ahora sigo cargando mi pincel. En este pincel solamente voy a cargar la punta. Y voy a continuar haciendo las líneas que formarían las faldas o la tableta de las faldas. ¿Ok? Recuerden siempre, siempre humectar su pincel para que la pintura corra suave. ¿Ok? Estos puertas cubiertos le van a dar un toque súper especial a nuestras mesas este día de acción de gracias. A mí me fascinaron. Ya que llegué a la mitad del traje, voy a comenzar a hacer las líneas contrario a los que ya había hecho. Ustedes pueden ser más creativos y diseñar el tipo de faldas que ustedes gusten. Yo solo les estoy dando ideas, pero yo sé que ustedes son muy creativos y les van a quedar unos proyectos súper hermosos. ¿Ok? Ahora voy a humectar mi pincel nuevamente, seco el exceso de agua y ahora le voy a pintar unas ondas para que parezcan las ondas de las tabletas que las faldas en sí tienen. ¿Ok? Y esto lo voy a hacer por toda la parte de abajo del vestido. Esto es como si estuviera haciendo una coma al revés. Y así lo voy a hacer por cada una de las ondas que tiene en la falda. Y solamente mojando la punta del pincel. Voy a echar una gota de pintura blanca al plato. ¿Ok? Y voy a cargar solo la punta del pincel angular y le voy a pasar por toda la parte de abajo a las ondas que acabo de hacer. Solo para darle un poco más de vista. ¿Ok? Lo voy a difuminar bastante bien y esto lo voy a hacer por todo el borde del vestido. Ahora, con el pintapuntos le hice varios puntos en diferentes partes del vestido solamente para que tuviera algún detallito. Esto no es necesario, ustedes pueden decorarlo a su gusto. ¿Ok? Bien, esta es la galleta de jengibre, ¿ok? Con sus brazos y pies. No voy a utilizar el lado diamantado. Voy a utilizar el lado regular del fondo. Estos son los brazos, que también voy a utilizar el lado regular del fondo. Y los pies, que sí voy a utilizar el lado diamantado. Voy a utilizar mi pincel angular, lo voy a humectar. Y estas piezas también las voy a difuminar como he hecho con todas las piezas anteriores. Menos con la pieza que voy a utilizar por el lado que tiene la diamantina. Ustedes pueden utilizar el lado con diamantina, pero primero tienen que pasarle un poco de pintura blanca con una guatita para que la pintura pueda lucir bien. ¿Ok? Con un pintapuntos voy a marcar los ojos y la boca de nuestra galleta. Yo no soy experta dibujando, pero los ojos es solo como una C a la que voy a dibujarle parte de un óvalo sin cerrar. Para la boca voy a marcar dónde va a comenzar y dónde va a terminar. Y voy a dibujar una media luna o una U abierta. Yo no sé dibujar, pero esto es algo sencillito, que si yo puedo hacerlo, créanme que ustedes también. Así que anímense. Con un pincel lineal número 0, voy a delinear las marcas que acabo de dibujar. Así que voy a usar un pincel con un poco de pintura y con el mismo pincel súper mojado, voy a aguar un poco la pintura para que esta corra bien en mi pieza. ¿Ok? Cargo bien y cuando veo que puedo escribir con el pincel, entonces comienzo a dibujar los ojos. ¿Ok? Que ya había marcado. Así que me aseguro tener bastante pintura en mi pincel sin que esta chorree. Ya que mi pincel está cargado con pintura, voy entonces a pasarle a las marcas que hice para dibujar los ojos y la boca. Ya que tengo los ojos dibujados, entonces con un pincel plano voy a comenzar a rellenar los ojos de mi galleta de jengibre con mucho cuidado de no salir de las señas y de figurar el ojo. Gracias. 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 Lo mismo voy a hacer con la boca, la cual voy a rellenar con mi pincel plano. ¿Ok? Con mucho cuidado de no desfigurarla. configurarla. Voy a tomar un poco de pintura blanca y con el pincel mojado voy a guardar la pintura para también poder decorar la galleta de jengibre y que la pintura corra suave por el foamy. Ya que esté segura que puedo escribir, aquí me queda muy dureza la línea, quiere decir que la pintura está muy líquida, así que voy a añadir más pintura y la voy a mezclar muy bien nuevamente. Intento nuevamente y miren la diferencia. Ahora le voy a poner unos rayitos de luz a los ojos, solamente una línea finita y pequeña. Lo mismo lo voy a hacer en la parte de abajo. Ahora voy a cargar muy bien mi pincel con pintura blanca, me voy a asegurar de que el pincel está bien, bien, bien llenito con pintura blanca y voy a decorar la galleta. Solamente le voy a hacer una línea como esta en la parte de arriba de la galleta. Para esto la pintura tiene que estar bastante líquida. Y le voy a hacer un rayito de luz también aquí en la boca. Muy bien. Ahora con el pintapunto voy a tomar pintura blanca y le voy a hacer unos puntos de luz a los ojos, ok, un puntito en este y otro puntito en este otro. Ahora voy a tomar el pincel lineal, ok, y le voy a hacer unas pestañas, así que lo voy a cargar con pintura negra, me aseguro que puedo escribir, ok, y ahora le voy a hacer unas pestañas a los ojos para que se vean más llamativos. Con mucho cuidado, solo con la punta del pincel, ok, voy a alar la pintura hacia afuera. Y así me quedan unas pestañas finas y bien delicaditas en los ojos. Con este mismo pincel puedo corregir cualquier imperfección que se haya dejado cuando se estaba pintando el ojo. Ok, cargo, me aseguro que no me va a chorrear la pintura. Me aseguro que puedo escribir. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ok, dibujamos las pestañas nuevamente, como si estuviéramos hablando pintura. Ok, también arreglamos cualquier imperfección que pueda tener la boca. Es momento de arreglar las imperfecciones. Ok, para dibujar los cachetes voy a utilizar pintura rosada. Ok, voy a poner un poco de pintura rosada en mi plato. Y con un pincel redondo voy a cargarlo y voy a descargarlo un poco en el mismo plato para que no me quede muy oscura el cachete. Ok, ahora voy a pasarlo en la carita de mi galleta en la parte que va a formar el cachete. Y aquí me va a quedar un cachete bien formadito. Ok, vamos a hacerle el otro cachetito. Cargo y descargo pintura. Y dibujo el otro cachetito. Ok, miren que lindo. Ahora con pintura roja voy a hacerle la nariz. Ok. Ok. Voy a tomar el pintapuntos. Ok, voy a tomar el pintapuntos y voy a hacer dos puntitos. Ok. Ya que tengo los dos puntitos voy a coger el pincel lineal y voy a dar esa misma pintura para que me quede la forma de un corazoncito. Ok, así que con el pincel lineal voy a dar la pintura hacia abajo para formar un corazoncito. Y esa va a ser la nariz de mi galleta de jengibre. Ok, miren como van quedando. Algo bien sencillito y fácil de hacer para los que no sabemos dibujar muy bien, ok. Ahora con un pintapunto le voy a hacer tres puntitos a cada cachetito. Para montar nuestro portacubiertos voy a utilizar este pegamento super glue que pega al instante. Muy bueno. Voy a comenzar con la pieza marrón y amarilla. Ok. Las voy a alinear muy bien para que las líneas de las alas cuadren. Miren que bonito se ve el difuminado. Ok, déjame sacar esto del medio. Cuadramos bien y cuando tengamos las piezas en lugar vamos entonces a comenzar a pegar. Estas piezas las vamos a pegar a vuelta redonda, pero recuerden que la blanca no, ok. Vamos a pegar todo el borde de nuestra pieza amarilla a la pieza brown. En la descripción del video les comparto los moldes de este proyecto, así que pueden bajarlos para que puedan realizar este proyecto como decoración de la mesa de este día de acción de gracias, ok. Los moldes están en PDF, SCAL y SVG. Ok, miren que bonito. Ya la franja blanca es opcional porque miren que lindo queda el difuminado. Como yo la tengo, la voy a utilizar, así que voy a pegar esta franja aquí en el borde del amarillo. Comienzo a pegar por una esquina y voy a continuar hasta cubrir toda la pieza, ok. Pero ustedes si la quieren dejar con el difuminado solamente lo pueden hacer porque queda muy bonito también, ok. Ok, tomamos la pieza blanca, recuerden no pegar la vuelta redonda porque tenemos que dejar el espacio para meter los cubiertos. Así que la vamos a alinear también, ok, con las líneas de las alas. Ok, voy a dejar este espacio para meter los cubiertos. Y voy a comenzar a pegar los bordes, ok, dejando siempre el espacio para meter los cubiertos. Si les gusta este proyecto, por favor, regalenme un dedito arriba que se los voy a agradecer. Ok, y aquí queda nuestro portacubiertos. Ahora vamos a pegar nuestra galleta de jengibre. Primero voy a presentarla para saber dónde la voy a pegar, ok. Así que voy a poner los pies o los zapatos. Estos son los brazos. Y el trajecito. Ya que estoy segura donde la quiero, entonces retiro el trajecito y voy a comenzar a pegar los zapatitos. Ahora voy a ubicar el traje. Ok, me voy a asegurar bien del lugar donde lo quiero. Ok, y una vez estoy segura, entonces lo voy a pegar. Ok, los brazos. Ustedes pueden poner los brazos en la posición que más les guste. Ok, me voy a asegurar que están bien ubicados poniendo también la cabeza. Ok, ya que sé dónde la quiero, entonces voy a ubicar el pegamento y voy a poner la cabeza. Ok, y aquí queda nuestro portacubierto terminado. Ok, si ustedes quieren poner la cabeza 3D y que la cabeza no se mueva, entonces le voy a poner esta pieza de foamy en la parte de atrás para que me quede levantada y pija. Esto es opcional porque como quiera la cabeza no va para ningún sitio. Y aquí tenemos nuestro portacubierto terminado. Ok, ahora si ustedes desean, también le pueden poner un lacito o le pueden poner alguna otra decoración. Yo les recomiendo que mientras ustedes están cortando el foamy en las piezas donde ya no le caben un poco más ningún material, entonces corten una estrellita, corten una flor de ese mismo foamy y lo guarden. Ok, así no malgastan foamy y miren, lo pueden utilizar para decorar cualquier proyecto que tengan. Ok, lo foamy hay que aprovecharlo lo más que puedan y con nuestras cortadoras digitales lo podemos utilizar el más foamy posible. Ok, es bien poco el foamy que se tira. Ok, aquí yo estuve haciendo varias porque le estoy haciendo una para cada persona de las que vamos a tener en nuestra fiesta. Ok, y en algunas de ellas, esto es con materiales que yo tengo ya cortado, tengo este lacito, así que se lo voy a poner a ella. Para que me pegue con el proyecto que estoy haciendo, este amarillo no es el mismo, pero le voy a poner esta franja al lacito para que entonces me pegue con el proyecto que estoy haciendo. Ok, por eso les digo no boten material, no desperdicien material, corten de cada proyecto que estén haciendo, en las partes que no le queda nada, le pueden cortar estrellitas, pueden cortar flores o cualquier cosa que ustedes puedan utilizar luego para decorar otros proyectos. Una vez tengamos el lazo listo, entonces lo podemos ubicar en cualquier parte de nuestra muñequita, lo mismo en la frente que lo podemos poner también en el traje, donde ustedes gusten, ok. Recuerden bajar los archivos que les estoy dejando en la descripción del video. Espero ustedes disfruten hacer este proyecto tanto como lo disfruté yo, espero les guste y también espero que tengan un excelente día de acción de gracias. Si ustedes desean, también pueden utilizar la cola del pavo con la parte diamantada hacia el frente, miren que bonito queda, o lo pueden utilizar con la parte marrón o la parte lisa hacia el frente, de las dos formas quedan preciosos, ok. También pueden utilizar diferentes colores de foamy, en este caso estoy utilizando uno rojo y queda bello también, ok. Bueno, eso es todo para este video, no dejen de suscribirte, recuerden bajar o descargar los patrones y nos vemos en la próxima. Bye.